Nos trasladamos ahora hasta Olite, donde este fin de semana se celebró la tradicional romería a Santa Brígida. Como todos los años por estas fechas, Olite celebró la romería a Santa Brígida. Y los vecinos y vecinas de la localidad, siguiendo la tradición, acudieron a visitar la ermita de la Santa en una jornada marcada por el buen tiempo. Tras celebrar la misa, en la que se bendijeron los campos, se repartieron panecillos entre todos los asistentes. Por la tarde, Santa Brígida fue homenajeada con un recital de jotas y se celebró el Vingo del Herriberro, después de la comida organizada en cuadrillas y familias. Este año, la barraca local brilló por su ausencia, ya que habitualmente aúna el ambiente festivo. Por otro lado, como novedad, el Ayuntamiento habilita aparcamientos en el lado oeste del monte.